Era el capitán del Real Madrid, pero no creerás cómo terminó. ¿Quieres saber qué pasó con Paolo Medina? Pues quédate, yo soy Rix, y hoy en Once Inicial lo analizaremos. ¿Recuerdas a Paolo Medina? Hace algunos años era considerado como una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Y cómo no ilusionarse, cuando se hablaba de un jovencito que no solo había conseguido un lugar en la fábrica de estrellas del Real Madrid, sino que llegó hasta el punto de ser capitán de las divisiones menores. Paolo Medina Etienne nació en Orizaba, Veracruz, el 28 de mayo de 1999, pero desde los tres años se fue a vivir a España, un país que lo recibió con los brazos abiertos y donde descubrió su pasión por el fútbol. Sus primeros pasos los dio representando al Deportivo Alcobendas, donde destacó hasta llamar la atención del Real Madrid. Y es que luego de un largo proceso de visorías, en 2009 el mexicano consiguió un lugar para seguir su proceso de formación en la Casa Blanca. Ahí dentro escaló por todas las categorías del club, teniendo un rol importante. De hecho, el sitio oficial del club lo describía como un extremo a la vieja usanza, con buena zancada, velocidad y sobre todo un regate que le hacía imparable. Además, cuando llegó al Real Madrid Juvenil B, una de las últimas pruebas antes de saltar al Castilla, su rendimiento lo llevó a portar el brazalete de capitán. Es por eso que en México ya se hablaba de un diamante en bruto, que pronto regresaría a la patria que lo vio nacer, para presumir un eventual debut en el Santiago Bernabéu. Tristemente, todos los que soñamos con algún día ver a Paolo Medina entre los galácticos del Real Madrid, simplemente nos quedamos con las ganas. Y es que estando tan cerca de la meta, una serie de decisiones cortaron su sueño de debutar en uno de los cuadros más importantes del mundo, por lo que tuvo que buscar otro sitio que le permitiera quedarse en Europa. La proyección de Paolo Medina no era poca cosa. En abril del 2017, fue nominado por la revista italiana Tutu Sport para recibir el premio Golden Boy. Sin embargo, justo en esos años, las cosas dieron un giro inesperado. En esa temporada, el mexicano parecía estar listo para subir al Juvenil A, pero en las primeras fechas sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas por poco más de cinco meses. Tras su regreso en febrero de ese año, su lugar había sido ocupado, por lo que en la recta final de la campaña, solo pudo ser titular en cinco partidos. Además, a pesar de cumplir ocho años en la institución, cuando solo le quedaba uno de contrato, el Madrid le informó que no tenía intenciones de renovarlo. Y por si eso no fuera suficiente, le dijeron que estaban pensando en llevar a otro lateral de potencial, por lo que corría el riesgo de no tener minutos. Así que buscó opciones, y aunque tuvo ofertas para marcharse al PSV de Holanda y a otros cuadros de la península ibérica, tomó la oferta del Benfica para probar suerte en Portugal. Haber estado en el Madrid, le abrió muchas puertas a Paolo. De hecho, su fichaje con el Benfica se produce porque los lusitanos ya lo habían visto en un partido amistoso contra los merengues, por lo que la ilusión de verlo debutar en primera, otra vez se asomaba por el horizonte. No obstante, las cosas dieron un giro de 180 grados y terminó a cientos de kilómetros de distancia. El lateral mexicano llegó al Benfica, con la ilusión de ganarse un puesto en el primer equipo, algo que no parecía ser tan descabellado, sobre todo porque la temporada 2007-2018 fue pieza clave en la participación del club en la UEFA Jotlick. En ese torneo, Medina vio acción en cinco enfrentamientos y jugó los 90 minutos en cada uno de ellos. Su mejor actuación fue un empate a uno contra el Manchester United, donde él dio la asistencia para el gol del cuadro Lisboeta. Además, en el campeonato local de su categoría, consiguió llevarse el título. Lamentablemente, su rendimiento no le llenó el ojo a los encargados del plantel estelar, por lo que cansado de esperar un hueco para llegar al máximo circuito, una vez más hizo las maletas para ir en busca de otro cambio de aires. Aunque esta vez, este movimiento representaría olvidarse del viejo continente para regresar a México con la intención de picar piedra, como cualquier otro jugador de 19 años. Tras su aventura fallida por Portugal, Medina recibió una oportunidad en los rayados del Monterrey, una de las plantillas de la Liga MX, con menos espacio para talento joven y mexicano, por lo que una vez más, el sitio que recibió fue para unirse a un cuadro sub-20, pero estando en tierra tricolor, pronto descubrió que aquí las cosas son completamente distintas a Europa. En 2018, Paolo llegó a la Sultana del Norte con toda la ilusión de ganar su lugar en primera, pero las cosas no eran fáciles, sobre todo porque en su posición, el club contaba con el colombiano John Stefan Medina y con un experimentado Miguel Ayun. Por esa razón, su paso por el club apenas duró un semestre, y es que para la apertura 2019, salió cedido a los monarcas del Morelia, una institución que le brindó más confianza, o por lo menos la suficiente, como para debutarlo en primera y hacerle una pieza recurrente en los partidos de Copa. Por lo que su proceso, por fin volvió a dar de qué hablar, hasta que la mala suerte, volvió a aparecer en su camino. En junio del 2020, a cuatro días del 70 aniversario del cuadro Purépecha, la Liga MX se cimbró con la noticia de su desaparición, pues su dueño Ricardo Salinas Pliego, decidió mudar la franquicia a Mazatlán, un movimiento que dejó a Medina como agente libre, y es que, según sus palabras, el contrato que le ofreciera en el Pacífico, no le daba ninguna certeza para el futuro. Luego de no quererse quedar en Mazatlán, el mexicano recibió ofertas para ir a la Liga de Expansión, pero al considerar esas oportunidades como un paso hacia atrás, aprovechó su pasaporte comunitario para regresar a Europa. Sin embargo, lejos habían quedado esos días, en los que era visto como una promesa mundial, y ahora le tocaba conocer la otra cara del viejo continente. De acuerdo con Paolo Medina, cuando abandonó Mazatlán, solo dos cuadros mexicanos lo buscaron, mientras que en Europa tuvo hasta siete ofrecimientos. Sin embargo, terminó llegando al Panetólicos de Grecia. En la temporada 2020-2021, disputó 17 partidos. Lamentablemente, el club terminó perdiendo la categoría, y llegando el verano, optaron por darle las gracias. De esta forma, firmó libre con el logroñez de la segunda B de España, donde a pesar de no ser titular, disfrutaba de cierta regularidad, no por nada al finalizar la 2021-2022, consiguió 1.173 minutos de actividad. La mala noticia es que otra vez, no le llenó el ojo a la institución, por lo que no renovaron su contrato. De modo que, para la 2022-2023, volvió a cambiar de club, uniéndose al Hermannstad del máximo circuito de Rumania, un rincón olvidado de Europa, donde comúnmente se queda en la banca, perdiendo la esperanza de algún día regresar a un club importante, convirtiéndose así, en otra de esas historias, de todo lo que pudo ser, pero no fue. Pero bueno titulares, esta fue la historia, de cómo Paolo Medina pasó de ser una de las promesas del Real Madrid, a un lateral de 23 años, olvidado en la Liga de Rumania. Para mí, su error fue dejar Europa para buscar suerte en rayados, pero quiero que en los comentarios, tú me cuentes, ¿Cuál crees que fue el momento que cambió su carrera? Los voy a estar leyendo, ya sabes que me interesa mucho leer tu opinión, muchas gracias por ver el video, ya sabes que no te puedes ir, sin antes dejar tu like, suscribirte y prender la campanita, dicen que si no lo haces, nunca en la vida veremos otro mexicano triunfar en el Real Madrid, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque acá, estamos para contarte lo mejor, del deporte más hermoso del mundo.